Mi corazón se deshace, mi pulso se desanima Me lleno de angustia Porque si me quedo contigo Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Eso me está matando No, no, no Estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando No, no, no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y esto no me gusta Y yo sin ti Te juré a ti este eterno amor Y ahora que otro te da calor Y las noches tienes frío No, no Sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso te doy perdón Amo mis traumadas Las amo para siempre Y me encanta el trauma Ya me traje la discuridad ahí Ya me traje la discuridad ahí Lo chito mi amor Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Gracias por ver el video.